y sale el sol y sale Natalia el lunes para enseñarnos a hacer una súper cremita de jitomate, por lo que veo. Así es. Muy buenos días, buenos días. Iniciando la semana con algo delicioso, muy fácil de hacer. Apapachador, ¿no? Muy nutritivo, apapachador. Y señora, yo sé que usted, al igual que yo, no quiere cocinar demasiado, pero quiere comer rico. Hoy le propongo esta sopa de tomate con albahaca que tiene muchas propiedades, es súper nutritiva, el tomate es antioxidante, lo va a mantener más guapas. Así es. Más tiempo, ¿verdad, doctora? Oye, y si tienes anemia o tienes calambres, es buenísimo porque es riquísimo en potasio. A mí me están dando calambres en los pies últimamente. A mí te lo soben. No sé qué será, pero ¿qué me ayuda? El jitomate y también el plátano, el agua de coco. Todo lo verde, el berro. Coco, agua de coco, creo también. ¿Quién? ¿La playa? La playa, dice. Una vacación, Rivas. Estos muchachos sí saben, Luz María, ¿ya ves? Sí, es cierto. Otra no, ya me hace falta. De hecho, ya casi ya me voy, muchachos. ¿A cómo? ¿Te acabas de llegar? Claro que no. No, 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 no. ¿A dónde vas? No, hombre, sí, eso ya pasó hace años. Te pasas, Luz María, te pasas, ¿eh? Vamos a poner en un sartén caliente los tomates a dorar. No a dorar exactamente, no a tatemar, a asar. A asar. A que se suavicen. ¿Pero con aceitito o sin nada? Sin aceite. Vamos a asarlos, a suavizarlos. El ajo lo puse con toda la piel. Ya veo. Para que se suavice por dentro y no se queme, no queremos que se queme, nada más que se suavice. ¿Sabes que el ajo asado se torna como dulce? Sí, y no te da mal aliento. Oigan, y eso sí quiero aportar. Es súper antibiótico natural el ajo. O sea, ¿nos desinflama? Nos desinflama, es un antibiótico natural. Convénse a Luz María, ¿por qué? Sí, Luz María. No, pero es que Natalia se pasa el ajo. Tengo dos años tratando de convencer a la doctora y no me hace caso. No, pues sí, sí, sigo tu receta, sí le pongo ajo, pero sí no tanto. Se me hace que le pone la mitad cuando no está así. Huele. Es una maravilla. Empiezas a acostumbrar. ¿Qué haríamos sin él? Yo me empiezo a acostumbrar y luego para que se acostumbre el otro. Pues le das más besos. Entonces, chicas, ¿ya van a empezar? No, ya perdón, ya nos va a regañar la Miss Natalia. Oigan, entonces tenemos aquí en el sartén un pimiento también que vamos a asar. Tiene que ser rojo para que le dé sabor. El pimiento también tiene mucha vitamina C, antioxidantes, una cebolla, el ajo y los tomates. Puede ser tomate bola o puede ser tomate saladez. Tiene que estar maduro y rojo. Verde no nos sirve. Nada. Pero ya está asado. Imagínense que ya transcurrieron ocho minutos aproximadamente. Otra vez es el favor de ponerla en la licuadora. La piel, perfecto, la dejamos puesta. Estoy poniendo el pimiento. Otra negra, exactamente. Le dejamos la piel. El pimiento, el ajo. El ajo. La cebolla. La cebolla. Y el tomate asado. Y el tomate. Aquí vamos a proponer... ¿Quién gritó? ¿Quién nos grita? ¿Ustedes oyen cuando nos grita nuestro productor? ¿Es bueno nuestro productor? Sí. Pense que era Charlie. ¡Mira cómo tiemblo! ¿Por qué nos gritó? ¡Mira cómo tiemblo cuando me gritan! Oye, no fue para nosotras. No fue para nosotras. Facebook Live, buenos días. Véngase aquí al 3.1. Estamos haciendo una sopita cremosa de jitomate. ¿Qué pasa? ¿Ya no estoy en Facebook? Pero sigo aquí al aire. Oigan, entonces ponemos el caldo de vegetales. Vamos a poner albahaca. La albahaca es el ingrediente estrella de este plato. Si no tenemos albahaca fresca, mejor no haga la sopa hoy. Espereza hasta que la compre. ¿Por qué? Porque si no la usamos, no le da el sabor original. Sí, es el ingrediente. ¿Orégano? Orégano seco. Oye, nos va a saber muy italiana esta sopa, ¿no, Reina? Deliciosa. Vamos a poner sal y también el ingrediente para que parezca crema sin usar lácteos es la almendra. ¿Pero con la cáscara? Con todo y la piel. Como quiera. ¿Por qué? Porque fíjate que en la piel, Luz María, encontramos la fibra y la proteína. Ah, buenísimo. Entonces, sí. Entonces, aquí vamos a licuar. Vamos a licuar. Vamos a licuar bien fuerte, bien duro, bastante tiempo. ¿Cómo hicimos el caldo de verduras? El caldo de verduras, doctora, con todas las verduras que tengas en el refrigerador, se van echando a perder la zanahoria, la calabacita, las cebollas, 20 minutos con agua y un caldo de vegetales maravilloso. Espera, una pregunta. ¿Y estas verduras las moliste después? No. No. Nada más. Se infusionan. Exactamente. Ahora, para darle más sabor, pues no. Tú puedes seguir hasta que llegue el productor y la desconecte. Imagínese, señora, en su casa que tiene más tiempo y lo vamos a moler por cinco minutos. Sí. Le vamos a poner una cacerola para que se empiece a condimentar. ¿Sin colar? Sin colar, claro que no. Sin colar, doctora. Nada. Imagínate, le vamos a quitar el sabor si lo coloco. ¿Qué tal huele, chicas? A ver. ¡Delicioso! Mira, doctora. Es que sí huele delicioso. ¿Qué tal huele? Ahora, para hacer más interesante nuestra sopa, vamos a utilizar la albahaca, pero infusionada con aceite. O sea, que vamos a hacer un aceite de albahaca. Y eso va a quedar más cremoso. Le va a dar mucho sabor aromático. Cálmate, ya me gusta probarla. Si es mucha albahaca, como cuánta albahaca le pusiste. Como una taza de albahaca, para que no se te quede en el refri, también dando vueltas. ¿Ves que si la dejamos en el refri? No, y dura muy poco esa hierbita, ¿no? Sí. Ayúdame. No necesito sacarlos, yo puedo. Gracias. No podemos nunca, Luzma. No, como es que no, siempre podemos. Vamos entonces a... Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. El detalle es ese. Oye, Chambri. Pero por eso dijimos un hombre que venga. Fíjate que estuve el fin de semana en León, Guanajuato, y les mandaron muchos saludos. Saludos hasta León. León, Guanajuato. Miles de besos a Charly, a Luis María, a todos, por supuesto. Muchas gracias. Qué lindos son. Cómo los quieren en León, Guanajuato. Nosotros los queremos a ellos. No te imaginas. No te imaginas cómo los quieren. Besos para el hombre. Mira, Yuli. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenísimo. Date las tres, date las tres. Muy bien, Carlitos. Gracias. Con permiso, gracias. Entonces, el aceite, gracias, Charly. Vamos a colarlo para que se queden los residuos de las hojas. Y nada más vamos a extraer el aceite. Este aceite lo puedes usar con pasta, sobre una ensalada, sobre unas verduras asadas. Es una delicia. Está buenísimo. Una bobada. Sí, súper sencillo. Entonces, este aceite, vean qué color tan maravilloso. ¿Para qué lo vas a usar? Para ponerle a la sopa. Aquí tenemos la sopa ya servida. Vean nada más. Señoras, son sabores maravillosos. Le voy a volver a echar para que vean. Ahí está. Uy, no, no, no. Yo me entonces voy a recalentar esta, ¿eh? Está buenísimo. Una sopa completa porque tenemos proteína con la almendra. Tenemos vitaminas y minerales. Calcio. Con el tomate, calcio con el pimiento, la cebolla, potasio. Todos los sabores. Entonces, recuerde que en las redes sociales de Sale el Sol va a encontrar los ingredientes, la receta y todo. Pero si usted me quiere seguir, adelante, lo invito a mis redes. Chef Natalia Delgado en Instagram, en Twitter y en Facebook. Ahí vamos a estar en contacto. Los quiero muchísimo. Qué bien lo has hecho. Y gracias. Qué bien lo haces, Natalia. Gracias. Ahora vamos a hacer nuestra parte favorita que es probar. Ahora los invítame, Natalia. Pero por favor, por favor, Charly. No le das la consistencia de esta cremita. A ver tú. Sí se ve bueno. A ver tú. A ver qué les parece. Oigan, y se espesa sin la almendra. Digo, sin la leche. Oigan, y estos frutones se los recomendamos a tostar para necesito para meter adentro de la sopa. Lo que yo. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.